Música Hay luto en la música folclórica colombiana Falleció en las últimas horas Julián Gil Londoño, integrante del grupo Bandola de Sevilla y era la persona encargada de los instrumentos musicales de viento el deceso de este licenciado en español y literatura se dio a causa de un accidente de tránsito en la vía que del colegio La Granja conduce al municipio de Sevilla Gil Londoño se desplazaba en una motocicleta con su hija y colisionó contra un camión por fortuna la joven salió ilesa y Julián pierde la vida en el lugar de los hechos Julián Gil Londoño de 50 años hacía parte desde el año 1982 en el grupo Bandola y siempre se conoció como un amante por los instrumentos de vientos andinos incluyéndolos como sonoridades características de esta agrupación aún se está estableciendo las causas que habría provocado este fatal accidente de tránsito paz en su tumba